Volante de color, en tu peronazo, tu forma de mirar, a mí me tienes tan loco que te la sacaba y la... A la hora de la cuarta no me pude superar Que no me pude superar, a la hora de la cuarta no me pude superar A la hora de la cuarta no me pude superar Que no me pude superar, y mirándote a la cara nos pusimos a bailar Y mirándote a la cara nos pusimos a bailar Volante de color, en tu peronazo, tu forma de mirar, a mí me tienes tan loco que te la sacaba y la...